Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me ven Bienvenido a este canal Vamos a hacer otro tutorial de aretes de flores Aretes de flores Acá les voy a enseñar, fácil Empezamos Tenemos que tener los materiales que son Shakira Yo escogí dos colores que son morado y blanco Tornasoles Y nada más unos como cinco para poner acá en la esquina Un color, cualquier color que desea para que resalte esa flor Entonces usamos donas facetadas de cuatro Igual tengo cinco donas y uno que va en el centro de otro color Tengo la aguja, el nylon número veinte, tijera y encendedor La aguja de Shakira número doce Bueno, empezamos Acá ya tengo insertado ya diez Shakiras Yo intercalé diez Shakiras Blanco, morado hasta llegar diez Entonces, cuando ya inserto esos diez Shakiras Llego hasta el final Y regreso otra vez Toda la Shakira Para hacer amarre Regresamos Acá Y amarramos Hay que Cuando vas a amarrar Hay que tener cuidado que No se amarre encima del otro Shakira Con mucho cuidado Lo amarramos Acá Como a mí me gusta amarrar Tres Hacer tres nudos Acá jalamos Así como te digo Con cuidado Ya, acá quedó Y estiramos bien Y Lo que me sobra Lo corto un pedazo Acá Si puedes Quemarlo Se puede quemar Pero yo lo voy a dejar así Y empezamos acá Salimos En el primer morado Acá Salimos acá De ahí agregamos Voy a agregar Morado Un blanco Y un morado Serían Tres Shakiras Y dónde vamos a salir Al siguiente morado El blanco lo saltamos Lo saltamos Así Igual Tres El blanco Se salta Y salimos Por el morado Ahí vamos Morado Morado Tres Es fácil de hacer Como el primer video Así que le enseñé Es la misma técnica Del punto de Shakira Es la misma técnica Pero esto Que le vamos a hacer Le agregamos Las donas Entonces Ahí termino Mi última vuelta El rabito que quedó ahí Yo lo agarro acá Lo cruzo y lo agarro Entramos Por el morado Y dónde vamos a salir Por los tres Entramos acá Por el morado Entramos El otro morado Y salimos Y salimos Por el blanco Bueno Vamos a salir Por el blanco Acá Así quedó ¿Vieron cómo quedó? Como una estrella De allí Seguimos agregando Tres Yo igual Voy a seguir Agregando Morado Blanco Y morado Así Terminar Las cinco puntas Que me quedan De los blancos Que tengo Así Termino De agregar Los cinco Los cinco puntos Que me quedan ahí Ahí vamos ¿Por qué escogí ese color? Ustedes pueden escoger El color que ustedes Deseen Eso lo escogí Por un pedido que tengo El color morado Con blanco Así Entonces Ya viene la última vuelta Tres Igual ¿Dónde salimos? Ahí Donde entramos La primera Ahí En el blanco Pasamos el morado Y salimos Por el blanco Blanco perlado Acá Salimos Ahí queda De ahí ¿Qué vamos a hacer? De ahí Vamos a empezar Agregar Agregar Las donas Agregamos Una dona Una dona Pasamos Los tres Pasamos El morado El blanco El morado Y entramos En este blanco Acá está Entramos acá Y ahí vamos Son cinco donas Que vamos a poner ahí Igual pasamos Morada Blanca Morada Y entramos Por el blanco Así Hasta completar Las cinco donas Háganlo Que es un trabajo Que Es bonito Uno Entretiene Haciendo Muchas Bisuterías Así que Último El último Que viene Donde vamos A salir Ahí Donde entramos Aquí vamos Una Dos Tres Blanco Digo Perdón Ahí viene Morado Blanco Morado Y Donde Entramos Acá Y salimos Acá Donde entramos Ahí Donde está La cuarta Blanca Sería Y Ahí queda Y ahí quedó Ahí va Y entonces Que hacemos Aquí Ponemos El topito A mi se me olvidó Decir Que topito También Usamos Yo tengo El número Cuatro Ahí Ponemos El topito Cuando ya Introducimos El topito Damos La vuelta A esos Cinco Donas Nada más Entramos A las donas A Los cinco Donas Entramos Nada más A las donas Ya Ya Ahí termino Ya entré A los cinco Ahí queda Así queda Y que yo hago Allí Yo ahí En el centro Que está Allí Le voy a poner El color El color Este Parece Color payaso Le dice Entonces Este Le vamos A poner Así como Le digo Cualquier color Pueden combinar Rojo Con blanco Ahí queda Y buscamos El centro Salimos En una dona Cuando salimos Acá Podemos Dejar Así Pero yo No voy A dejarlo Así Yo voy A seguir Agregando Una Shakira Entre medio De esos Cinco Donas Así Se puede Dejar Quieres Terminar Así Se deja Así Pero no Yo quiero Otro color Acá Arriba Entonces Yo sí Voy a Seguir Aquí Seguimos Igual El color Payaso Que yo Escogí Paso Esa Dona Ahí Quédase Y Así Llegar Las cinco Donas Le voy A agregar Las cinco Shakira Ahí va Y el último Salgo Por ahí Y ya Termino Ahí Queda Así Quedo Mi Arete De Flor Y ahora Le doy Amarre Entro Entro Donde Yo Quiera O Salgo Abajo Si quiero Salir Para Amarrar También Vale Y voy a Salir Para Hacer Un Amarre Dos Y vamos A darle Dos Nudos Uno Dos Ahí Jalamos Y ahí Queda Igual Pasamos Igual Si queremos Seguir Amarrando Para Que Este Más Firme Igual Amarramos Dos Y de Ahí Ahí Queda Lo que Yo Hago Yo Voy A Cortar Ahí Termino Y Voy A Quemar Con Cuidado Listo Hasta Ahí Termine Mi Arete De Flor Ahí Queda Hermoso Entonces Ustedes Pueden Hacer Del Color Que Deseen Quieren Color Rojo Amarillo Lo Que Ustedes Deseen Pueden Combinar Los Colores Así Queda Mi Hermoso Arete De Flor Espero Que Le Haya Gustado Ese Tutorial Arete De Flor Háganlo Es Fácil De Hacer Bueno Que Tengan Un Excelente Día Que Dios Me Lo Bendiga Para La Próxima Vez Volveremos A Vernos Les Estaré Haciendo Aretes Que Yo Hace Arete Collares Pulsera Pero Primero Vamos Hace Arete Que Dios Lo Bendiga A Todos Cuídense Mucho Qu Dó Háganlo 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 ¡Gracias!